Música Música Eyy Ross, sauce it up Ladies Let's Go Crazy Beti berdin bukatu izana Susa melodia onen kousa bakarra Igual ni ainas montatzen drama Dula ya betetik es utkendu pijama y amazuregatik no sustuta Vinta berriz dudas beteta ezin jaquina betale no zenguiz tagau Discutitzen ariz enginienta Pero si me vuelves a tirar Me has roto en mil partes no te puedo ni mirar De nas hartuta Ya me las dudas No te veo pura Hauda hulogura Zure soka tira netzatle llegida Ni kezendu tira hitotel karida Silaba, 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 silaba Asira uta, tuta, elduda Barruan guda, barruan su Alhortu barrua, zato zerura Gura, nere eskura Esta budura, miño bilduda Mudak el dituda, nere biota Aize uta, aize uta Itzalen artetik, karima barruti Katera nahi dunik, katera nahi dunik Gana astu, bizitza amarra astu Erru horka astu Tamiña horra astu Oh 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 Llamen las udas, no te veo pura Auda aulogura, de nazartuta Llamen las udas, no te veo pura Auda aulogura Auda aulogura, de nazartuta Bola aulogura, de nazartuta